Personal de policía local en conjunto con policía de Mar de Ajo procedió en calle Santa Fe y Tucumán a la detención de un hombre quien se encontraba circulando por la vía pública y llevando un envoltorio de nylon transparente el cual poseía en su interior marihuana. Ante lo expuesto se lo traslada a la dependencia policial una vez en la sede se procede al pesaje de la sustancia. Personal de comisaría Mar de Ajo procedió en calle Julio Campos y Ramos Mejía a la detención de un individuo quien se encontraba en el interior de una propiedad violentando la reja de la ventana del patio trasero con fines de ingresar a la vivienda y sustraer elementos de la misma por lo que se procede a la inmediata detención trasladándolo al mismo a la sede policial. Policía de Mar de Ajo procedió a la detención de un hombre quien se encontraba circulando por la vía pública y llevando un envoltorio de nylon transparente el cual poseía en su interior marihuana. Ante lo expuesto fue trasladado a la dependencia policial.